Que vive el bastimento, Dios mío Tiempo en drama y turbulencia Pelo, peluca, es que dando cuerda Yo soy la que más te gusta Ay, qué rico todo, esto se ve goloso Lo que se te marca se te ve bien fabuloso Pelo, peluca, es que dando cuerda Yo soy la que más te gusta Ay, qué rico todo, esto se ve goloso Lo que se te marca se te ve bien fabuloso Enrico, 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 enrico Golov, enrico, 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 enrico Abulado, enrico, 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 enrico Golov, enrico, 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 enrico Abulado, enrico Dando por lo caso ahora, dime por qué te demora Que esa que te critica tiene el casco de Gato Angora Órale, quítate, llegó la que manda Es que nadie es mal así que tú y de lejos se te ve Entonces dime, te empelucaste y qué fuerte transformaste Te invitan pa' la fiesta de anoche y después que mona te disfrazaste Ay, qué lazy, la habladora, como Dora la exploradora Pollinita pa'lante con dos colitas se siente linda la mona Pelo, peluca, pies quedando cuerda Yo soy la que más te gusta Ay, qué rico todo Esto se ve goloso Lo que se te marca se te ve bien fabuloso Pelo, peluca, pies quedando cuerda Yo soy la que más te gusta Ay, qué rico todo Esto se ve goloso Lo que se te marca se te ve bien fabuloso Yo soy la que más te gusta Yo soy la que más te gusta Yo soy la que más te gusta Yo soy como media loca Yo soy la que más te gusta Déjalo que fluya, déjalo que fluya Chael produciendo Que vive el bastimento Dios mío Apoteótico Para siempre, para siempre Vamos a hacer un depósito de Carla Goló Sean felices Bubas King Vitor Gora Esta crazy design Y ya tú sabes que la oque, que la oque Se repitió la vaina otra vez Fuego pa' la calle